Amigos, por la falta de atención a la producción bananera, se encontró el proyecto de la Cruz de Manzanillo en Montecristi, en crisis y en plena calamidad. Vámonos con Rosairis Mercado, nuestra mujer noticia en Montecristi, con más detalles. Cuéntanos, Rosairis, buenas noches. Así es, muchas gracias Roberto, buenas noches. Ante la falta de producción y exportación de guineo y otros rubros, el administrador de este emporio bananero, Simeón Ramírez, acusó a la pasada administración de estas pérdidas millonarias. Falta de fertilización, falta de fulgación para control de cicatocas y obviamente en una circunstancia en la que a un cultivo que demanda de tanto cuidado como el banano, sobre todo el banano de exportación, con seis meses, siete, ocho meses sin atencionar a la plantación, lo más lógico es que la plantación estuviera deteriorada. Nosotros encontramos más de la mitad de los bananos prácticamente para eliminarlos. Asimismo se refirió al mal uso que estuvieron dando a las bombas de irrigación. Eso es lo peor que nos ha pasado y es que al momento de comenzar a producir riego con mucha intensidad, los motores y las bombas comienzan uno a descubrir lo de perfecto, lo que aparentemente, físicamente, no lo podía identificar. Un motor de 250 caballos, la bomba le estaba demandando más de 300 y obviamente tuvo que reventar. Los sistemas de riego estaban totalmente deteriorados, o sea, aparentemente en la etapa de transición, yo diría personalmente que esto se olvidó lo que era el proyecto y básicamente se dejó de trabajar en lo que es la parte técnica, tanto de riego y manejo de los cultivos. Ramírez también expresó que ha estado tratando de rehabilitar más de 4.000 tareas de banano y plátano y que a pesar de la sequía, con dos bombas nuevas espera recuperar más del 70% del agua utilizada en estas plantaciones. El proyecto está ahora mismo con una crisis de agua que estamos tratando de solucionar para enfrentar los frentes que no hemos abierto con la siembra de cultivos de cipro corto, que gracias a Dios yo diría que no se han detenido porque estábamos mojando de día y de noche. Es todo lo que tengo por el momento. Desde Montecristi, regreso con usted. Buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias. Buenas noches también para ti, Rosa Iris Mercado.